Una experiencia muy importante porque permite a los usuarios entender cuál es el enfoque prospectivo que tienen los sistemas de información geográfica, toda la gama de herramientas que se están desarrollando, cuáles son los campos de aplicación y pues a todos los que usamos sistemas de información geográfica considero que nos brinda un panorama muy amplio sobre cómo se están moviendo las necesidades laborales, hacia dónde se está moviendo el desarrollo. Me he sorprendido bastante con la evolución que ha tenido, las prácticas que han utilizado y la comunidad en general que se ha logrado a partir de estas herramientas. Una experiencia súper ganadora. Siempre vengo y me sorprendo con los avances que tiene Erri, con esas nuevas tecnologías que nos obligan a estar actualizados, pero sobre todo, sobre todo a entender cómo los sistemas de información geográfica nos ayudan a solucionar problemas no solamente espaciales, sino esos conflictos que en las entidades, en las empresas, público-privadas, requieren de un mapa para solucionarlos, pero no el mapa estático, sino que nos permiten tener dinamismo en presentar datos. Fue bastante gratificante y más por el hecho de que toda la tecnología y todos los avances que han mostrado, por ejemplo, el día de hoy, me han ampliado un poco la vista y me han ampliado y me han generado ideas de cómo puedo seguir mejorando los sistemas de información geográfica que estamos implementando. Es muy chévere encontrar nuevas tecnologías y ver cómo las herramientas van evolucionando para ir facilitando lo que uno hace en el día a día. La fundación en la que trabajo se basa en la conservación de la fauna y la flora de Colombia ha sido una herramienta fundamental para todo este proceso.